Es grande, es robusta, está muy maciza y me ha dado ya bastantes horas de diversión. Si quieres saber qué es, quédate a ver este video. ¡Pero qué pedo la banda! ¡Los carros del año! Ya estamos de vuelta, compas. Ya estamos de vuelta y en esta ocasión voy a traerles el unboxing y las primeras impresiones de una base Sim Magic Alpha Mini. Yo se lo había comentado en el último video, me parece. Me tardé años en hacerlo, pero por fin estamos aquí. Vamos a platicar sobre el unboxing que contiene la caja, primeras impresiones, cómo fue montar esta nueva base al rig y las primeras impresiones de manejarla y compararla contra mi antigua base, la Fanarec Club Sport 2.5. Así que sin más, ¡vamos al video! Antes de empezar, vamos a recordarles que por favor se suscriban al canal y sus manitas arriba si les gustó el contenido. Y una cosita más. Ustedes deben de saber que yo pagué por este producto, yo lo compré. Es usado, spoiler alert, pero yo pagué por la base y por el volante por gusto propio. Sim Magic no está involucrado en ningún tipo de solicitud o invitación a hacer uno de estos reviews y unboxings. Hasta donde se, hasta donde se comenta, Sim Magic pone ciertas condiciones, digamos, a las personas que hacen reviews de sus productos. Han sido muy criticados por ello, pero yo no entiendo por qué. Porque la verdad son productos bastante buenos y vamos a ver qué otras cosas encontramos. Pues venga, vamos a lo importante. Vamos al unboxing para empezar con este review y estas opiniones de estos productos de Sim Magic. Tenemos dos productos, el Sim Magic, la base mini, todas se llaman alfa actualmente. La M10 yo creo que prácticamente está a punto de desaparecer. Ya tenemos la alfa, la alfa mini, la alfa ultimate. Y de volantes vamos a revisar el Sim Magic GT4. Debo aclarar que esto es un fake unboxing. ¿Por qué? Porque los productos son usados. Entonces, viene prácticamente todo el contenido. Me hicieron el favor de enviarme todo, pero ya fue abierto. Entonces, algunas cosas puede ser que no estén así si ustedes piden sus productos. Vamos a empezar por la base, por lo más pesado. Realmente la caja, pues, todo en negro. Un código de QR para que entres a la información de la base. Y solamente tiene una leyenda por acá que dice, el futuro es hoy, viejo. Entonces, bueno, es lo único que incluye. Aquí tengo la caja de lo que era la base Club Sport 2.5 de Fnatic. Y tenía muchísimo más información. Digo, hay que señalar aquí que esto es de cierto modo gasto, ¿no? Por ejemplo, imprimir la foto de la base en cartón a color es mucho más caro que solamente este pequeño diagrama. Y creo que cumple bastante bien. Creo que cumple bastante bien. Un poquito de color. Estás ahorrando precio. Y realmente la caja la vas a tener guardada 24 a 7, ¿no? No es que la vayas a tener ahí expuesta en frente de tu base. O la estés guardando todos los días, ¿no? Entonces, tiene algunos detallitos muy bonitos la caja de Fnatic. Como estos mensajitos, ¿no? De hola, realismo, adiós, juguetes. Así conforme la vas abriendo. Te va dando la bienvenida a la base, ¿no? O las vistas laterales también de la base. Eso era bastante bonito de la caja de Fnatic. Y lo podemos encontrar en diferentes de sus productos, ¿no? Pero de nuevo, esto es caro. Creo que esto cumple. Es más que suficiente. Disculpen un poquito la iluminación. Pero es lo que hay. Cumple suficiente. Ahora, vamos a abrir. No incluye prácticamente ninguna leyenda. Nada más las redes sociales de Simmagic. Todo viene muy bien empaquetado. Esto no lo encuentras en las bases de Fnatic. Al menos en la Closport 2.5. Solamente viene con secciones. Pero no viene todo, todo envuelto en este, pues digamos, protector. No tiene como donde agarrarse para poderlo sacar. A ver por aquí. Vamos a ver qué pedo. Ahí está. Para que se vea más o menos que estamos, este, a qué le estamos haciendo el unboxing. Uy, güey. Está pesada. Eso dijo ella. Ahora sí. Tenemos nuestra caja de Simmagic ahí al fondo. Y bueno. Aquí voy a parárselas. La caja. No se emocionen. Tampoco es para tanto. Para que veamos qué tenemos aquí adentro. Tenemos una carta como de garantía. Al menos eso dice. Guarantee card. Y bueno. Códigos QR para de nuevo entrar a links de soporte, página y demás. ¿Qué tenemos en esta caja? Tenemos la conexión de corriente. Tenemos un adaptador. Porque esta conexión de corriente viene con la entrada de China. 220 volts. Recuerden. Y tenemos el cable USB. Un cable, pues se ve genérico, pero bueno. No sé. Viene bien cubierto para cualquier tema de estática y demás. Estas madres también ayudan con esos temas de no meterle estática y ruido de otras señales al cable. No sé cómo funciona, pero sé que más o menos es para eso. Viene con una bolsita ahí con unos tornillos. La bolsita viene ahí con el logo de Simmagic. Dos tornillos largos y cuatro tornillos cortos para atornillar la base. Y su llave Allen. No viene más que eso. El eliminador. Que tengo que comentarles. Voy a sacarlo. Se los voy a enseñar aquí enfrente. Que tengo que comentarles. Esto es el eliminador. Obviamente es grandecito. Pero más o menos el mismo tamaño que la Club Sport 2.5. Tampoco es tan grande la verdad. Y dije que era de 220 volts. Pero estas madres. Siempre que tengas conectado algo mediante un transformador de estos. Sí, es un adaptador de corriente alterna directa. Puedes meterle ya el input tanto de 100 volts como hasta 240 volts. Y en función de eso, aquí ocurre la magia para entregar la corriente necesaria a tu dispositivo. Entonces, aunque esté diseñado para trabajar a 220 volts. Que es el voltaje de China. Esta madre ya hace la magia para prácticamente usar el dispositivo como 120 volts de México. Entonces, mientras tengan esta leyenda los dispositivos, no debe haber ningún problema. Si es un dispositivo que no tiene este adaptador, ningún tipo de adaptador de corriente. O que el adaptador de corriente solamente funciona para 240. Ahí sí estamos en problemas. Al menos en México lo que va a pasar es que no le vamos a poder dar corriente suficiente. Que necesitamos un adaptador que lo haga. Pero el caso contrario es más peligroso. Si conectamos un aparato que está hecho para funcionar con 120 volts y lo conectamos a 240, pues lo vamos a quemar prácticamente. Cabe mencionar que si su producto no llega con una de estas cosas, pues bueno, no es algo tan caro y lo pueden pedir prácticamente de cualquier lado. Algo que me llama mucho la atención es que esta conexión sí incluye una tierra, pero el adaptador no incluye una tierra y me preocupa un poquito. No sé si sea compatible, si vaya a tener algún problema. Yo no creería que pasara algo malo. Pero sí sería útil tener la tierra para protegerlo un poquito más de cualquier variación de corriente o de voltaje que podamos tener. Siguiendo con el unboxing, les recuerdo, este producto es usado, entonces no sé si originalmente esto venga en una bolsa, si venga amarrado o como venga. Pero bueno, vamos a revisar el cable de corriente porque es bastante interesante. Este cable se conecta al eliminador y a la luz, pero trae un switch y este switch es el switch para prender y apagar la base. Entonces solamente tienes dos opciones de prender y apagar la base. Una es o si la dejas prendida, desconectar y conectar la corriente o con este switch. Entonces es importante que lo puedas tener realmente a la mano. La base no tiene ningún switch para prender o apagar. Es muy importante que sepan eso. Yo sí tengo donde pegar o amarrar este switch a mi base que te quede un poco a la mano, a mi estructura. Entonces bueno, que sepan que ese es un pequeño detalle de las bases de SimMagic. Ahora sí, vamos a ver qué pedo con la base. Con sus casi 7 kilos de peso, aquí se las enseño. Voy a poner esto aquí de fondo y vamos a ver lo que es la base. Ese es un servo que nos va a arrojar hasta 10 Nm de par, de torque, como le quieran decir. ¿Qué podemos observar? Una es pesada como justamente, justamente, como se pueden imaginar. Otra es que hasta eso es bastante pequeña. O sea, digo, cumple con varios estándares, pero es bastante, bastante pequeña. Podría decir que en medidas generales es más pequeña que la Club Sport 2.5. Cosas que podemos observar son unas opciones de montaje que tiene. Tiene dos orificios laterales. Tiene los hoyos frontales también para ese tipo de conexiones, de montajes. Y también tiene el pattern de los holes para atacharla como la base Fanaric DD1 o DD2. Creo que la CSL DD también tiene este pattern de cuatro holes. Las bases Fanaric anteriores, como la CSL Elite y la Club Sport 2.5, 2.0 y 1.0, tienen un pattern similar, pero en triángulo, con un hoyo más o menos a esta altura. Entonces, hay que ver que tu forma de fijar la base sea compatible con alguna de esas diferentes versiones. Tenemos en un extremo la conexión USB para datos y la conexión de corriente. El cable de corriente es una conexión especial. Digo, me imagino que se usa para otras cosas, pero no es una conexión de corriente más comercial como es la del Club Sport 2.5. Y de este lado podemos conectar, podemos mandarle más datos a la base. No sé si por aquí se puede conectar el volante para no hacerlo Bluetooth, o si se pueden conectar los pedales directamente para manejar toda la información ahí. La verdad, lo desconozco. Aquí en el panel frontal tenemos dos tornillos de 5 milímetros, en los que quizás podemos montar nuestro soporte con la pantalla que suelo usar. Y aquí tenemos algo muy importante. El sistema de fijación del Quick Release de SimMagic. Que la verdad es una verdadera belleza y soluciona muchos de los problemas que tienen otras marcas. Porque solamente le manda corriente tierra al volante, solamente para poderlo encender y para que funcionen las funciones del volante. Pero los datos de presionar los botones y demás va vía Bluetooth a la base y de la base a la computadora por cable USB. Entonces, te ahorras tener que tener más conexiones hacia el volante para poder transmitir datos. Todo es prácticamente inalámbrico. Y son solamente cinco pistas que tienen contacto del volante hacia acá. Y tienen unos resortitos. Entonces, las patitas se hunden para tener siempre la misma presión sobre la pista. Y así que sea más durable. Realmente, el volante no se mueve sobre las pistas. Solamente ingresas el volante. Tienen contacto. Y una vez que mueves el volante, se mueve como si fuera solamente una pieza. Obviamente, va a haber un pequeño juego prácticamente imperceptible. Y por eso son radiales las conexiones. Pero bueno, la verdad es una excelente solución al tema del Quick Release. Y ya lo probé y la verdad es una verdadera belleza. Es un mundo de diferencia comparado contra lo que tenemos en Fnatic. Y ahora, ¿cómo se alimenta esta pista? Porque a fin de cuentas está viva, tiene corriente cuando la conectamos a la corriente y a la computadora. También es inalámbrico. Aquí se genera un campo y por inducción se induce corriente al eje. Y esto alimenta prácticamente la punta de la base. También es una solución magnífica para prácticamente hacer todo el sistema inalámbrico. De cierto modo. Hay un pequeño contacto para mandarle corriente al volante. Pero el resto de conexión prácticamente es inalámbrico. Y así se pueden mover libremente las dos piezas. Tiene corriente, induce corriente al eje y comunicas al volante. Una solución magnífica, la verdad. Ahora vamos a hacer el unboxing del volante GT4. En algún momento espero tener algún otro volante para poderles hacer más reviews y las comparaciones. Pero vamos a empezar con este. No hay mucho que ver porque realmente solamente incluye el volante y ya está armado y todo. Más o menos el mismo formato de caja de lo que encontramos en la base. Aquí yo creo que la persona que me lo vendió o no le llegó completa la caja porque hace falta como que la parte de arriba. Y nada más traía como este unicel extra para reforzar o desde que él lo recibió así venía. No tengo idea pero no me hace como que mucho sentido. Este color del material y el tipo de material porque es un poco más suave este blanco. Como que hace falta para terminar de sellar la caja. Pero bueno, nos recibe directamente el volante de GT4. Un volante de 300 milímetros, 30 centímetros como le quieran decir. Que realmente no incluye mucho. Esta es la versión previa del volante de GT4 con panel de aluminio. La versión actual es un panel de fibra de carbono y viene ya con el kit con las partes necesarias para poderse conectar directamente vía USB a la computadora a la base. Los dos son inalámbricos, tienen esa función pero ese no viene con las partes para poderse conectar vía USB. El cable USB que tenemos aquí es solamente para actualizar el volante. Es una entrada USB, creo que es A esto. Como ven, no me acuerdo cuál era cuál. La grandecita. Y lo conectamos directamente a la computadora para poder actualizar el software del volante. También por acá nos incluye un set de stickers. La primera versión de este volante ya venía con los stickers pegados. No gustó mucho a la comunidad. Y si Magic decidió, ¿sabes qué? Vamos a mandarlo así en blanco. Se ve bastante, bueno no en blanco, en negro. Pero sin stickers. Y vamos a dejar que la comunidad elija qué stickers le va a poner. Pues no hay ningún sticker usado, así viene tal cual, nueva la plantilla. Este, el antiguo dueño decidió usarlo así. Y la verdad no se ven tan bien los stickers. Tienen un acabado como brillosito que no me encanta. Este voy a, ahí que les dé la luz, a ver si alcanza a ver. Pero no, no me encanta cómo se vería. Quizás, quizás, ponerle más bien estas etiquetitas negras como para recordar qué era qué. A mí se me olvida luego con los encoders, rodatorios. Cuál era el de control de tracción, cuál era el de ABS. Entonces, para eso quizás ponerle un par de etiquetas cuál era cuál, porque se me va el pedo. Pero fuera de eso, creo que no le voy a poner nada de colores sobre todo. Porque desentona un poco, se ve bastante elegante. Y algo que tienen que saber, desde avanzada, cada uno de los ocho botones que tenemos en el volante tienen LED. No tienen opciones RGB configurables infinitas, pero tienen como seis, siete colores de opción. Y se ve bastante, bastante bien. Voy a quitar el volante de la caja. Prácticamente no incluye nada más. Vamos a mandarlo a Timbuktu. Y les presento lo que es el volante Simagic GT4. Y aquí, justamente aquí es donde, al menos yo, sentí el verdadero terror. Y es que la calidad que tiene este producto está, si no es uno, son dos niveles arriba de lo que encontré con los productos de Fanatec. La calidad de los botones, simplemente. Cómo se siente la calidad de presionar los botones. Los switches de siete direcciones son prácticamente el mismo feeling, el mismo tacto que tiene con el de Fanatec. Pero vamos, tenemos dos. Ningún volante de Fanatec te ofrece dos. La cantidad de botones es más que suficiente. El precio del volante es prácticamente el mismo de cualquier opción que te pueda ofrecer Fanatec con el módulo avanzado de paletas. Tenemos los clutches y tenemos los shifters. El sentimiento de los shifters, no podría decir que es mejor. Es diferente, pero me gusta, definitivamente me gusta. El sistema de Quick Release es un mundo aparte de lo que te puede presentar Fanatec en cualquiera de sus opciones. Incluso con el sistema 2.0 que está próximo a salir, ya veremos para 2025. Pero de verdad que es muy, muy bueno. La sensación que te da cuando encajas el volante a la base es impresionante. Y se vuelve una sola pieza con toda la estructura. Ahora, no me encanta que no tengas más opciones de shifters. Por ejemplo, me gustaría que puedas moverlos un poquito más. O que quizás pudieras tener otra forma de los botones. O que quizás incluso te den la opción de ponerle otro botón extra, como el módulo avanzado de paletas. Quizás no es necesario, pero que fuera un poco más personalizable, digamos. Es una ventaja que tiene Fanatec, que no tiene este volante. Pero de verdad, en cuanto a calidad, ensamble y demás, de calle se lleva a los productos que vive de Fanatec. Y no es que los de Fanatec sean malos. Obviamente este volante es mucho más caro. Cuesta $500 dólares. Si no me falla, $450 dólares. Contra el volante que sería más o menos del estilo, el Formula B2.5. Que cuesta $360 dólares. Es un poco más barato el de Fanatec, obviamente. Pero en cuanto a la robustez del ensamble, ese tipo de detalles, el margen que tiene de unión las dos piezas. Si se siente un pequeño filo, pero la verdad es casi imperceptible. Y eso habla de tolerancias de manufactura y de ensamble. Y la verdad aquí ha hecho un excelente trabajo. De hecho, en la parte de abajo ni se siente la ranura, la diferencia de las dos piezas. Arriba sí hay un pequeño, pequeño escalón, pero es casi imperceptible. Y de nuevo, es un bono para Simmagic. La ergonomía que tiene el volante, no la encontré en los dos aros que probé de Fanatec. Que fueron el de WRC, que fue el de Porsche. No probé el Formula B2.5. Creo que es un poco más cómodo. Pero de verdad, casi no es perceptible. No sé. Ahí se ve un poquito más las sombras y demás. Pero aquí tiene un espacio para que justamente entre tu pulgar cómodamente ahí. También por atrás tiene una especie de... Ese se alcanza a ver bastante más. Pues no sé, de gordito. Para que tu mano no tenga que estar tan cerrada. Ustedes pueden hacer el ejercicio de... No, no hagan ese ejercicio. Hagan este ejercicio de cerrar la mano, cerrar el puño. Y van a sentir más tensión en su antebrazo. Entonces, cuanto más delgado sea el agarre del volante, más tensa tiene que estar su mano para poder detenerlo. Y llega un punto de comodidad bastante, bastante bueno con este volante. Y vamos a ver qué pasa con el Quick Release. A ver. O sea, la manera en la que encaja y se vuelven prácticamente una sola pieza. Vean eso. Jamás me animaría a hacer algo así. De cargar la base con el volante, con un volante Fanadec. El Quick Release de Simagic la verdad está muy, muy lejos de cualquiera de las opciones del mercado. Y bueno, el de Simo Cube es muy diferente. Se encaja por arriba. También es bastante, bastante bueno. Pero para tener un ecosistema de volantes, diferentes volantes que pueda estar intercambiando sobre la misma base. Creo que tengo un ganador al momento. Y vean, con una sola mano, voy a nada más atender la base para que no caiga. Pero con una sola mano puedo quitar el volante. Con una sola mano también lo puedo volver a poner. Y de verdad es muy, muy grata la experiencia, la sensación de seguridad. De que tienes unido tu ensamble y que no vas a tener prácticamente nada, nada de juego. Vamos a montar todo esto en el simulador y vamos a seguir con el video. Y ya tenemos aquí nuestra base instalada a nuestro perfil de Simlabs GT1 EVO. Se ve bastante bien, bastante robusto. De hecho ya está encendido. El soporte que tenemos en la parte superior lo diseñé yo, lo mandé a imprimir para poner ahí mi dashboard. Y bueno, esta placa del soporte de Simlabs GT1 EVO se supone que no es compatible con la dispersión que tiene para atornillar nuestra base Simagical Famine. Tuve que ingeniármelas para hacer algo para poderla poner. Con las escuadras mismas del soporte del rígido de aluminio, coloqué esos tornillos en la parte de atrás de la base, obviamente laterales. Y los que sí cuadraban eran los dos tornillos frontales de la parte de abajo. La mejor manera sería mandar a perforar los hoyos que hacen falta en esta placa para poderla tener toda atornillada por abajo. Pero bueno, me funciona bastante bien. Me quedó firme, maciza, como me gusta. Y digo, en su momento quizás vaya a ser algún ajuste, pero funciona y funciona bastante bien. Y debo reconocer que el look del volante y de la base es fenomenal. Pues ya tenemos aquí montado nuestro volante, nuestra base, a nuestro perfil, a nuestro Simlabs GT1 EVO. Pude montar el switch de prendido y apagado justamente en uno de los costados del perfil para que tampoco lo pueda yo apagar sin querer con la rodilla. Y se ve bastante bien. Cuando enciende, no hace todo el giro como otros volantes, solamente se centra. Hace un prendido de todas las luces y se acabó. Por sí mismo el volante tiene un poquito de resistencia, aunque ahorita no esté el simulador prendido ni nada. Y es básicamente el ajuste de la fricción mecánica y la inercia, la resistencia que está haciendo el volante al movimiento. Ahora, cuando grabé todo este unboxing y review, hace como seis meses, no estaba disponible la versión oficial. Era una beta del software de Simagic. Pero, ¿qué creen? Ya salió. Vamos a ella. Pues bien, este es el software de Simagic, el SimPro Manager. Tenemos un poquito de publicidad. Tenemos el acceso directo a Discord. Bastante útil porque te pueden ayudar a resolver dudas. Está la comunidad para compartir setups. Algún problemita o falla que tengas. También puedes levantar los tickets de servicio al consumidor de garantías y todo. Accesos directos a juegos que identifique que tienes instalados. Obviamente no me identifica aquí el FIFA porque no es compatible con Simagic. Todos los dispositivos de Simagic que tengas conectados. Es obvio que tengo pedales conectados, pero no son Simagic. Y un pequeño vistazo de en dónde está el volante. Si estás presionando algún botón del volante. Bastante, bastante útil. Incluso las levas de clutch. Aquí solamente te va a mostrar un vistazo rápido de nuevo. De en dónde está la posición de giro del volante. Y los dos ajustes más sencillos. El total de la fuerza. Desde aquí lo puedes mover también. Y los grados de giro. La amplitud de movimiento del volante. Desde aquí podemos también acceder rápido a la configuración. Podemos sentar rápido el volante en cualquier posición que se encuentre. Podemos modificar el máximo de grados de giro. Ya sea manual o con ajustes predeterminados. Podemos también ajustar en qué posición de giro del volante va a estar ese tope físico. Que no es un tope físico, pero nos evita mover el volante. Y qué tan firme queremos ese tope físico. Físico entre comillas. Suave, normal o firme. Como les gusta. El force feedback. El valor aquí. Va a ser básicamente todo lo que le configuremos. Va a estar escalado a un 90% del volumen, digamos. El smoothness. Básicamente es un filtro que nos reduce todos los inputs que tenga del force feedback. Entonces si tenemos un golpe muy fuerte. Nos va a reducir un poquito. ¿Para qué nos ayuda? No sé si han visto que de repente vas en una recta y sueltas el volante. Y como todo el tiempo estás recibiendo inputs de la suspensión y demás. Pues empieza a cabecear el volante. Pues bueno, esto nos va a ayudar a evitar ese cabeceo. Que seguramente tiene su nombre, pero no me viene a la mente ahorita. También, qué tan rápido va a reaccionar, digamos, la velocidad de giro de esos inputs. Qué tan fácil nos va a romper una mano prácticamente. Y cómo van a afectar los efectos de la suspensión. Aquí, comentario. Yo al menos encontré que en niveles bajos no se sentía la suspensión. Y sobre todo cuando estábamos en tema de entrar a bordillos de algún bache en pista y demás. Tuve que dejar un valor alto entre 6 y 8 para poder sentirlos. Ya con 9 no intenté, pero bueno, se tienen la idea. El torque máximo aquí sí es recomendable dejar el máximo de la base. No les va a dejar, obviamente, meter un valor más grande. Para el caso del damper, del amortiguador mecánico. Básicamente, en función de qué tan rápido entra este input. Va a aplicar mayor resistencia o menor resistencia al movimiento. Entonces, algunos inputs que entran muy rápido. Los va a frenar un poco más. Nos va a ayudar a que no sea tan brusca el movimiento del feedback. Es recomendable dejarlo de 30% para abajo. La fricción mecánica es prácticamente cómo se traduce al volante. Todo lo que fuera como el arrastre de las llantas. O el movimiento propio de la dirección. Pues básicamente ese arrastre, esa fuerza de mover el volante prácticamente. La inercia es diferente. Esta fricción que aplica todo el tiempo a la inercia. La inercia básicamente solamente aplica cuando vas a modificar la posición del volante. Es como la resistencia a empezar el movimiento. Entonces, aquí sí es recomendable dejar un valor un poquito bajo. Para que no se siente tan duro empezar a mover el volante. Y por último, esta es una herramienta de SimMagic que agregaron hace no mucho. Que básicamente les ayuda a incrementar la frecuencia con la que recibe las señales el volante. Bastante útil. De nuevo, no es recomendable saturarlo. Tampoco es recomendable dejarlo en cero. Entre uno y cuatro lo he trabajado bastante, bastante bien. Y una ventaja que tiene el software, que me gustó bastante, es que cuando ustedes salvan uno de estos perfiles, les deja agregarles etiquetas. Y con esas etiquetas pueden, digamos, configurar la misma forma, la misma cosa, el mismo setting para diferentes juegos. Y eso está bastante, bastante chingón. Y ahora sí, papata, tus hijos, vuelan, nos vamos a la pista, carnal. Aquí me quito el sombrero porque el san pendejo de Diego se le olvidó configurar el micrófono. Entonces estoy hablando y moviendo las manos y demás mientras estoy manejando. Pero no se guardó absolutamente de lo que decía en ese momento. Pero vamos, por supuesto que me acuerdo de las sensaciones iniciales porque hizo un script de eso. Y bien, lo que ya les dije como 20 veces y lo primero que salta a mi mente es la robustez del ensamble. Es como si hubiera reforzado toda mi estructura de la noche a la mañana. La comunicación de la base a mis manos, a través del volante, a través del quick release y demás, mejoró considerablemente. Todo se siente más sólido, más firme, más macizo, como me gusta exactamente. Entonces, me quito el sombrero porque la verdad la calidad de manufactura aquí habla por sí sola. Obviamente, el quick release, la calidad del volante también. Y bueno, en cuanto a las sensaciones de la base Direct Drive. Sabemos que la base Club Sport 2.5 de Fanatec era de las mejores bases en el mercado. Que no sean Direct Drive. Era la mejor base con bandas prácticamente. Porque pasó por años y años y años de evolución. Entonces, obviamente tenía que ser buena. Ahora, ¿qué tan buena es? ¿Qué tan diferente es esta base? Bien, pues si han tenido la oportunidad de pasar de un monitor de 60 Hz a uno de 75 Hz, saben que hay una diferencia cuando pasas de esos 60 Hz. Y quizás ya no hay tanta diferencia cuando pasas de 75 a 90, de 90 a 120. Pero hay una pequeña diferencia, sientes todo un poco más fluido. Pues básicamente eso siento con esta base Direct Drive. Yo sé que la frecuencia de actualización es más alta. Yo sé que la latencia es más baja. Y también sé que hay menos pérdidas. Porque pues todo el movimiento de la comunicación que recibe del juego la base. Y de la base a mis manos. Es en el mismo eje. Es en el mismo motor. Es en el mismo todo. Entonces, obviamente, ese lag se perdió. Entonces, esa comunicación es más efectiva. Y es básicamente eso. Como cuando cambias de frecuencia de un monitor, se siente todo más fluido. Se siente todo más constante. Se siente todo más firme. Más rígido. ¿En qué me va a ayudar esto? Pues no, no espero que vaya a subir de rating mil puntos en iBrasing. No espero que vaya a recortar un segundo por vuelta. Pero creo que la opción es que tengo de recuperar el coche cuando vaya a tener un susto. Pero, justamente, perfecto ejemplo. Pues ese input que yo recibo va a tardar menos en llegarme a las manos. Y yo voy a poder hacer más para recuperarlo. Justamente porque me está llegando más rápido y más actualizado. No se está tardando en perder cierta data. Ciertos inputs de fuerza que quedaron filtrados por ahí. O que se perdieron en la comunicación entre las bandas, entre los engranes, entre lo que sea. Aquí la comunicación me la está dando uno a uno. Y es una gran ventaja. En cuanto a la inmersión, pues la diferencia no es enorme, pero sí es considerable. Definitivamente. Estamos hablando de una base de 8.5 Nm contra una base de 10 Nm. Ahora, si ustedes fueran a dar el salto de un volante Logitech o de cualquier volante Thrustmaster. Pues van a quedar ano nadados totalmente. Porque esta cosa es una cosa seria. Y aunque es un pequeño juguetito, porque es la base de inicio de Sim Magic, la verdad cumple bastante, bastante bien. Estoy fascinado con esta mejora. Estoy fascinado con la marca. Pero, ¿recuerdan que les dije que este unboxing ya tiene un poco de tiempo que lo grabé? Ya tengo 8 meses de uso de la base. La base no ha dado ningún problema. Pero el volante... Sí, ya hubo algunos problemas con el volante. Y bueno, haré un video en su momento al respecto. En general, no ha sido nada grave. Ha funcionado bastante bien. Estoy satisfecho con el producto. Pero sí hay algunos comentarios que agregar para un video posterior. Bien. Muchas, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado el contenido. Que les haya gustado el video. Y, por favor, les voy a pedir que me apoyen con su like. Con su suscripción. Con los comentarios de lo que opinan. Del comentario extra que quieran. Porque sí, espero estar un poco más activo en el canal de ahora en adelante. Espero. Sí, ya sé que es un déjà vu. Yo sé que ya les había dicho eso y que no cumplí. Pero de verdad, ha sido un año bastante complicado. Sin más, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y hoy nos vemos para la próxima.